Me gustaría conseguirlo Y este también, pero por relleno Este, 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 uuuh, que guapo Vamos a lograrlo Yo creo que puedo No, 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 no Y eso que era muy besado La verdad es que no hace gracia Que tonto eres ¿Verdad? No, 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 no Madre No, quiero hablar contigo El helado era un poco raro Como necesitaba más en tu caso Porque no La cámara te ha dado una hora muy mala Pues yo no quito saber las cosas Luego ha venido a la cocina Y después la ha pillado Porque estaba Quintiendo comida ahora Eso lo que ha quitado para Eso es seguro Vamos No No Cago en la puta Joder, negro Joder, macho Mira que he volado para arriba Pesado Pesado, tío No me dirás ¿Por qué no puedo dar Daylight? No, ahora va a jugar Son muertos Ahora va a jugar Tu puta madre La tumba Vamos 15.000 de experiencia Vamos Ah, venga ¿Por qué no puedo dar Que rango hay esta gente? Ah, que es plata Ah Que mi compañero Es ganador de plata Me cago en la puta, tío Es que como me vas a poner No No, te lo ponen a tu rango Yo no sé Pero si esos son tu rango Y chupapolla Yo no puedo dar A tu nivel de torneo Joder, pues de jugar contigo Me ha pasado factura Qué buena, compañero Al final va a ser verdad Lo que decía tu amigo Cara es plata Madre mía La que ha fallado el pavo No, no, no Pasa nada Te cuidao Aconcerte a sola Quiero tenerte de rapa papá cada vez que sea el cabrón 1 para el pueblo 1 y dvd qué bueno probó la parida ¡Suscríbete al canal! 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 eeeh hay music hay flow no creo que eso va mas y ya tan tranquila en la que a lo baile con la musica buena mas si era así voy como que a seguir juntos a ver a ver que me perdonara pensaba que tú y yo me hiciste de mí tengo que ir porque me enojo que me entiendes rojo por tu pozo que te metas primero y cuando estás en el video, te sientas no dejes de la esquina tirarme que ya me duele la boca de decirte las cosas, hija mía es que ya me duele la boquita de decirte las cosas la primera vez que escucho a que alguien le dé la boca de hablar es que va a quedar un descuido, ¿no? estoy analizando cuándo me va a dar mi helado yo no, bueno, uno blanco que era uno blanco de esos pero esos son muy buenos yo no voy a abrir otra vez el cabo otra vez el congelador que acabo de meter un montón de carne ahora pasa acá al helado con todo el trabajito que me ha costado como cada uno de mí ¡quién se pone al temer! todo el trabajo es que no soloety oí, fue ahí está aquí estoy tratando Angela llego me duele la boca llego ¡Ahhh! ... ... ... ... ... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo voy a dar... No, ahí no es... ¡Ah, no! de nata de chocolate de cuándo es igual que he comprado este los dos del primero de mes del día 3 o del día 2 que fui pero es que creo que hay algo que no está entendiendo si tú quieres el otro ya que no entiendes tú que acabo de abrir el congelador yo no voy a quitarlo que me tengo que tomar un helado grande oye mamá el helado acá es madre que digo ven aquí anda que ya era muy gilipollas que el helado que es meche, azúcar, almendras, chocolate, pistachos, depende de que lo aman me voy a salvar a Tania, tengo que atender y no sé si a mi escalona o llegando aquí que le tengo que comprar el helado en la telecomia es que no sé que ahora me va a llamar este país por eso lo digo si has caído a comprar la leche y cargar con la leche o con lo que pensaba te recalabas es que has llamado a la acción a la derecha y levantada todos los días sin sentarme ahora si él me llevo los dineros, luego cuando salgamos no si él ha quedado también con el otro tonto en llevarle las cosas no 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 ¿Qué pasa? se me ha olvidado que no he tirado la lata de haberle puesto la comida barata que la he puesto en el poquete y llevar a dar como la tiro pero como me he ido para la horera dulce fina le he usado para la escalera y me he ido por el nuevo oye, se ve muy bien llegado, yo se lo he comido yo soy un perro que me mueve el tope y tú estás pendiente a ver, es que tengo que recorrer la ropa pendiente de qué? yo voy a sacar lo que está aquí voy a comentar hasta la ventana acabo de ir y yo soy un perro que me mueve el tope está durmiendo ¿sabes? está durmiendo como le tengo subido para arriba así para que no le guste tanto ahí lo que se me mueve el tope el perro que me mueve el tope Perré a mi como antes Hoy viene ese jefe, ese bote, mi dragas En la tarima, el perro, el arroz Y yo soy más perro que el mismo Beto, ven En la tarima, el perro No controla, tú sabes 82 82 Oye, vale, vale Oye, vale, vale Yo soy más perro que el mismo Beto, ven Jorge Ok ¿Tú eres muy bueno en este juego? ¿Eres capaz de meter gol aunque te roben y parártela? La Panamá prueba No 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no. 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 No, no.